el por qué no he subido vídeos ha sido porque se me creció el editor eso tal vez no han podido observar como lo he dicho en algunos vídeos y pues sí o sea no puedo editar literalmente lo único que puedo subir es directos y ya vídeos sin editar quedan como el orto así que prefiero solamente hacer directos así que pues el por qué no he subido casi vídeo es por eso así que pues ya saben así que voy a avisarles cuando ya se pueda ya se arreglen la web